Miembros de Cruz Roja Nicaragüense, filial Rivas, entre estos socorristas, primeros auxilios, entre otros, asistieron en los diferentes balnearios del departamento de Rivas. El Plan Playa 2021 fue todo un éxito. Pese a las diferentes complicaciones que presentaron algunos veraneantes, no se reportaron víctimas humanas que lamentar, a pesar de que Rivas es uno de los departamentos que comúnmente se destaca por el reporte de personas que fallecen ahogadas. Las principales causas suelen ser por sumergirse en estado etílico o por el desconocimiento de las aguas y la irresponsabilidad de muchos veraneantes. Estuvimos presentes en cuatro balnearios, en la Playa La Virgen, en el municipio de Rivas, en San Jorge, en el balneario de San Juan del Sur y en el Mengo, en el municipio de Buenos Aires. Contamos con un total de 64 voluntarios de la filial de Rivas, los cuales estuvieron trabajando durante los cuatro días de la semana mayor en estos balnearios ya mencionados. Es importante hacer mención de que el balneario La Virgen, en el municipio de Rivas, se estuvo realizando cobertura dos fines de semana antes y se estará trabajando en lo que se llama postemporada, que son dos fines de semana luego de la semana mayor. Año con año, esta entidad de primeros auxilios se asegura de aumentar el número del personal voluntario para poder sobrellevar la demanda de personas que lleguen a pasar sus vacaciones de Semana Santa en los diferentes lugares turísticos de Rivas. Entre las asistencias que se realizaron, se destacan el rescate de 10 personas y la entrega de niños extraviados a sus familiares. Las principales atenciones que desarrollamos en estos cuatro balnearios fueron un total de 22 tomas de signo hospitales, 15 curaciones, 10 rescates con vida, tuvimos 3.793 labores preventivas, 16 traslados de personas hacia puestos de playa del Ministerio de Salud, 9 traslados a centros asistenciales o centros de salud, 19 niños entregados, extraviados y entregados a sus familiares. Cabe mencionar en los labores preventivas son las labores que realizan nuestros voluntarios guardavidas dentro del agua a las personas que andan en profundidades o personas que entran en estado de ebriedad a realizarse un baño y los cuales nuestros guardavidas realizan esta labor para evitar alguna desgracia. Mencionar importante los 10 rescates con vidas que estuvimos en el municipio o a nivel de departamento en los cuatro playas donde decimos 10 personas que ahora están con su familia y que tal vez pensamos que si no hubiese estado la Cruz Roja Nicaragüense que hubiese pasado. Para esta fecha nosotros contamos con un total de 64 socorristas voluntarios y siempre se le hace el llamado a las personas a formar parte de la institución. Actualmente estamos con la apertura del curso nuevamente de socorrista en primeros auxilios de guardavidas para las personas que deseen formar parte de Cruz Roja. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales. Actualmente a finalidad en primeros auxilios de la institución. Actualmente a finalidad en primeros auxilios laterales. Actualmente a finalidad en primeros auxilios de la stär Essentially to thinking el